We're gonna stand on top with our hands in the sky Gonna raise our cup to the stadium lights For the glory For the glory We celebrate with the city tonight Hear the hometown cheer It's the ultimate high For the glory We'll see you later I think you want to take the show Okay, okay, okay Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go 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 Let's go 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 At the man Si y espero tu por qué entregete porque de respectividad Prepara futura Prepara futura Este En cinco segundos en este ping, ah Prepara cuatro En la pared 3, 2, 1 Pared Sudeste Pared Sureste Todo pared sureste es gigante papi Muy bien y bajeas al norte Pon las vociam, paures opción Vaqueas al norte váqueas al norte Norte, Norte, Norwez Gire pa West Gire pa West Gire pa West Pa West No te vayas pal este Pal West Vamos al Vortex rápido Pal West, gente Pal West elcome Black Curen en el West Curen en el West Estope al West Curen en el Norte Curen o el Norte Curen en el Norte Curen en el Medio Camina west Ok, vas al este, clic eso, avanza ahora, ven, ven, avanza, cómenos ahora, ven, brawlea, brawlea Con defensa, con defensa, brawlea, con defensa, con tu poción, avanza Con tu poción, avanza, tienes que ir a la base del este No te quieres, no te quieres Para West, ahora West, en 3, 2, 1, West en el cuello West en la pared, en la pared, West en la pared En la front, y vas al este, y vas al este, y vas al este, y vas al este, no se va a esta West, weón Healer, estúpido, ven al este, burro Healer, déjale ir al West, burro Ya ya lo sé, lo sé, lo sé, agrúpe, te agrúpe Deviene honor, West, ven, avanza West, avanza West Avenza West, gente, avanza West Van a defender West en 3, 2, 1, defiende West, defiend West y avanza Define West y avanza West, avanza West Gente, avanza West, acá se va a acabar, acá se va a acabar Define West, avanza West, avanza West y brawlé Abanza West y brawléa, brawlé, brawlé West Para el este, ahora, este es gigante papi Este es gigante, este, este en el muro Este, 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 por favor, aleste, aleste, aleste Golpe al este, golpe al este, y va a quedar West Listo, listo, porque va a West, va a meter 100 el norte camina west del puto vórtex camina west del puto vórtex estos perros que se pueden ver este pueden ver este puede que le esté muy bien que te muy bien ahora van a ser este venga vamos a leer que juega el este prevé que avanzar este venga vamos a leer pero venga va a estar este venga vamos a estar esta vamos a ver que venga vamos a para más a más de una mano en 3 2 1 más de una mano de pero no te vayas a de joker no vayas a de joker más a una mano de este hueso que yo que dale dale para golen al este en 3 2 1 golen al este para ir full y los demás avanza es pintar ya en 5 4 3 2 1 con defensa de este con defensa con el centro de pico de 30 con defensa con defensa de este vio a los vio los vio los que van a cubrir con un punto de cubre en el este por favor curen el centro en el medio que la ley pasa pasa por el medio y para pasar para salir a la misma de maravilla y de bromeando ahí pegamos ahora no lo sé lo sé lo sé lo sé si el problema es de sur o que se apuesta a los ojos de gasteales ya peteales y bien oeste del este bien o web desde el encienio web de la gente baja para sur baja por su parte para defender su sur defiende su rente espera espera baja por su vez iba a los ok no es ahora no es que mirando de para no meter 321 no es el gigante papi no es el gigante papi no es todo es muy bien que me hago este fin en el norte y el norte camina web también web sur we de cerdos y ahora camina su web para bien vamos a ver la bomba de la bomba de la bomba 2 1 la bomba de leche la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba y va que a los deputados de batalla de pestaña de venta más de 20 por ejemplo Mira Marobi, no te despegues de mí, Marobi, no te despegues de mí, Marobi, camina al sur, camina al sur, camina al sur, camina al sur, huevón, Healer, mierda, no va a quees tanto, camina para sureste, ven, camina para sureste, foquea, please, foquea, prepara a braulear, prepara a braulear, prepara a defender y braulear, avanza, avanza, brauleo ahora, defiendete y braulea, pasa, pasa al sureste, tienes que pasar sureste, Defensa, defensa, luego pasas al sureste, sureste de ellos, pasas, 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 pase a sureste, va a golpear al este, full este en 3, desde el este al norte, prepara, desde el este, desde el este al norte, en 3, noreste, 2, 1, noreste por favor, noreste, gente, mira, mata al noreste, mata al noreste, mata, mate esa mierda, mata esa mierda, bien, muy bien, Vale, vaquedas pa' leste ahora, vaquedas pa' leste, ven, estabilizan Leste ven, vaquedas pa' leste, para defender, vaquedas pa' leste, pa' defender, todavía no, para defender, defiende a la hora, defiende el plom, vaquedas pa' leste, cuiren pronto, cuiren pronto, cuiren pronto, cuiren pronto y holdea, holdea, ven, Leste, métete, meles, métete, prepara ahora, prepara Estabilizaierale al norway defensa 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 def panelists Defiende West, defiende West en front Fure West en front Ok, 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 viene bomba Uno que persigue la bomba, please, terminen el este Los demás, broguelen hacia el este, venga Broguelen hacia el este, terminen las kilit en el este Terminen las kilit en el este, para de Celeste al norte Los que quedamos, de Celeste al norwest Para el norwest, ahora el norwest para en tres, al norte Dos, uno, norte, por favor, gente, norte Norte en front, norte en front, mata el norte, mata el norte Muy bien, papi, muy bien, y vaqueas, y vaqueas Defiende al norte, defiende al norte, defiende al norte, defiende al norte Y vaqueas, vaqueas al este, muy buen loki, muy buen loki Camina al este, camina al este, círmelo leste, estabilice Ok, West ahora, ven, ven, ven a West, ven a West Venga West, porque a West, ven, métete, métete Melef, métete, ok, Melef, métete ¿Dónde? ¿Por dónde lo hago? Métete tú, güey, métete tú, güey Depara al norwest, ahora ven, empieza a rushar Empieza a rushar norwest, ven, empieza a divear norwest Para defender, estoy muy atrás, para defender, avanza Avanza, no te quedes atrás, avanza, ahógalos Para golen al norte, avanzan solamente golen al norte Defiende al norte, defiende al norte, defiende al norte Para golen al norte, avanza en tres goles Dos, uno, golen al norte y los demás avanzan Vamos a ir muy rica, ah, golen y los demás avanzan Vamos a ir muy rica al noréstnguello, ahí te va a acabar en 3 2 1 se acabó en el puto cuello en el puto cuello rusTON rushealo ச que ancl Dort rushealo rushealo 3 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, por favor dos uno ya proleta y vuelve por favor avance por inglés avance 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 a partir de la bandera de los de la que pareciera si vamos a pasar a entre espera espera pero no en camino en camino porque no la espera que venga más quebramos desde el sur al norte en la derecha en la parte de este 31 para el derecho de paretera esta pareja de itenamos en el pared de rechaz y va que a suerte para dos pasos muy bien muy bien para su autoridad para primer momento No muere nadie, no muere nadie Camina en sur, Camina en sur Camina en sur, Camina en sur Camina en sur, Camina en sur Tienen botas a sur West Norwez, no vayas al sur Norwez, Norwez, Norwez Pasa para Norwez, Braulean Norwez Braulean Norwez Braulean Norwez, por favor, vamos a golpearte Norwez al Norte, Norte Noreste 3, 2, 1, Norte Noreste en este Silent Norte Noreste en el Silent En el puto Silent y pasas Noreste Muy bien, muy bien, huevón, pasas al Norte Pasas al Norte, pasas, pasas La bomba nos va a golpear por el Noreste nuestro Pero sigue pasando Norte, sigue pasando Norte Topea sur, prepara, la bomba va a venir por el Noreste nuestro Creo, atento, sigue pasando, curia en el sur Curia en el sur, sigue pasando Noreste Pasa en Noreste, curia en el sur Pasa en Noreste, curia en el sur Ok, bomba al sureste, cuidado Bien, 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 misión, misión La fron y las masas en 3, 2, 1 La masas dentro de nosotros, en la masa, en la masa, en la masa La fron, la puta fron, y pasas para Noreste Y sigas pasando, y sigas pasando, y sigas pasando Noreste Sigue pasando Noreste Ya, 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 siga caminando Noreste, estabiliza el Noreste Por favor, rápido, estabiliza, estabiliza el Noreste Estabiliza, prepara, braulea, ya le vas a poner tus mandos Lo jure un poco el sur, Wess, prepara, braulea sur Wess Depárate, prepara braulea sur Wess En 3, 2, 1, braulea sur Wess Ahora ven, braulea sur Wess, braulea sur Wess con defensa Ponte tu poción, braulea sur Wess Ponte tu poción, curia en el sur Wess y braulea sur Wess Depara sur Wess deep, avanza, sigue avanzando Avanza, 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 sigue avanzando Paro el sur Wess, por favor, sur Wess deep En el camino, Wess, en 3, 2, 1 Wess en el camino, es gigante, papi, mire esto Y pasa muy bien, huevón Pasa, pon defensa, pon defensa sur Defensa sur, defensa sur, defensa sur Y pasa, pasa sur, sigue brauleando, busca la BOM Busca la BOM, ven, braulea la BOM sur Wess, braulea, braulea Braulea sur Wess, mano, créeme, braulea sur Wess Sigue dropeando sur Wess, avanza, avanza, avanza Avanza, papi, avanza, estamos muy bien Avanza, huevón, avanza, papi, avanza Avanza, agrúpate en sur, agrúpate en sur Agrúpate en sur, agrúpate en sur Ok, te para al norte, escúchame, de sur al norte En la BAC, vamos a operar en la BAC, al norte En 3, 2, 1, norte, gente Norte, mire eso, papi, mire eso Y pasas al norte nuevamente, pasas al norte Nuevamente, cura en el norte, tira botas al norte Tira botas, tira botas, tira botas, killer, tira botas Braulea al norte, están rotas esta mierda Chacea, chacea, defensa, defensa Defensa, papi, defensa, defensa Y braulea hacia sur Wess, braulea hacia sur Poquea hacia sur Wess Ya llega, poquea hacia sur, avanza hacia sur Poquea, te para el último golpe Te para el último golpe, para, siga avanzando a sur Wess Nor Wess ahora, para norte 3, 2, 1, norte en camino Norte en camino, es gigante, es gigante, es gigante, es gigante, es gigante, es gigante Mata, mata, mata y camina para sur Sigue brauleando a sur, ya están corriendo, están corriendo Ven, chacea a sur Wess, chacea Chacea, 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 termina kills Vino bomba, vino bomba en el este Vino bomba en el este, frena en el este Y camina para este, ven, me voy a matar esta mierda de la bomba Camina, camina para este, ven, camina para este Para en el cuello este, en 3, con todo lo que tenga, 2, 1 En el cuello este, en ese silent, en el silent, en el silent, en el silent En ese silent, en ese silent al sur Matalo, mata esa mierda, mata esa mierda Muy bien, gente, muy bien, muy bien Chacea, chacea toda esta mierda, ya No, no hay un healer, no hay un healer Este tiene loot, este tiene loot La clara en Toyoshi Y, por ejemplo Dejen a lo del sur, este tiene que saber Dejen a lo del sur, este tiene que saber ¿Qué tal?